Yairi, el lunático El R, el R, Troy Esto es puro sadiqueo, sadiqueo, sadiqueo Dímelo, Yairi, ya Pari yo me paso tres lucas, pide lo que quiera Póntala de loca, piste antes con cualquiera Yo soy respetado y tú eres una fiera Vivo como un loco, no sé si mañana muera Dime con quién andas y te diré quién eres Ando con dos amigas y se besan entre mujeres Cuando cogen un taxi sadiquean a los choferes Y bajan sin pagar, siempre consiguen lo que quieren Manita, tú eres prenduta, violenta y de una Quiere amanecer y luego caldito en ayunas COVID-69, solicita la vacuna No iban a conquistar un hombre primero, loco más La calle me llama y se activó mi GPS Mami, no arme tráfico, que la calle me llama Mami, no arme tráfico, mami, no arme tráfico Mami, no arme tráfico, que la calle me llama Mami, no arme tráfico, mami, no arme tráfico Mami, no arme tráfico, que la calle me llama Mami, no arme tráfico, mami, no arme tráfico, que la calle me llama Mami, no arme tráfico, que la calle me llama La calle me llama y se activó mi GPS Que huele bien rico, tiene bien SPH Cero culo y suelta, no hay culito que me entrece Quieren enseñarme si fui yo el que les dio clase Quieren enseñarme si fui yo el que les dio clase En esto como en que se hace, pa' que cojan los compases Quieren sorprenderme montándome la de loco Porque cumplieron 18 y se metieron unos pases Como es que se hace vendiendo hielo en el case Tengo dos milicias robándomele las bases Siempre peluchito pa' que los culos me tazen Y un veinte violento pa' la mido que se pase Mami, no arme tráfico, mami, no arme tráfico, que la calle me llama Mami no arme tráfico, mami no arme tráfico Mami no arme tráfico que la calle me llama Mami no arme tra, mami ra, mami ra Trabi tráfico que la calle me llama Mami no arme tra, mami ra, mami ra Trabi tráfico que la calle me llama La calle me llama y por su cuento voy por ahí No quiero plus muerte, por favor, nada de like Positón de neve y arbolito de bonsai Pa' que se empare la espada siempre en modo samurai Modo samurai porque nunca pa' ven caleta Mi calle 8 ni al respeto se respeta El flaco encordo y la gordita se puso a dieta El flaco estoy yo y la gorda quiere que le meta Para su pregunta siempre tengo la respuesta Yo no soy mexicano pero el fierro no se presta Me siento un bebé cuando estoy mamando una teta Todo contra todo se declara en esta fiesta Todo contra todo mami, todo contra todo mami Todo contra todo se declara en esta fiesta Mami no arme tra, mami ra, mami ra Y el tráfico que la calle me llama Mami no arme tra, mami ra, mami ra Y el tráfico que la calle me llama El R, el R de Troy Dímelo en Fire Dímelo Yair No contaban con mi astucia Silvete y producciones